Y se cerró la primera fecha de la Superliga. Vamos a ver los goles de estos dos partidos que tuvimos en esta jornada de lunes. Primero, Nubel Sieltatengue. Saludo de los técnicos y de los futbolistas. Empate 1 a 1. Qué bien que jugó Unión, eh. Me gustó como jugó Unión. De entrada. Y este es un golazo. Observen Zabala. De papi fútbol el gol, eh. Y encima la definió de tres dedos. Impresionante, eh. Para verlo otra vez. Qué golazo. 1, 2, 3. El arquero. Toma. Después. Sigue atacando. ¿Qué hizo Andrade? No, no es Andrade. Por Dios. Lo abrazaba como si fuese Gregor con Maigüed. Y la definición de Ghevgiossian, el ex-tempera y el delantero que justamente le habían convertido la falta a él. Y fue el 1 a 1 final. Justo lo iguala el resultado. El pincha del Estadio de La Plata. También el saludo de los técnicos. Dio vuelta un resultado que venía adverso. Arsenal lo sorprendía con esos centros desde la izquierda cruzados. Pero este, Contreras, solo, eh. También definió para poner el 1 a 0 para el equipo de Humberto Grondona. Y después, en el segundo tiempo, gran jugada del ecuatoriano Contreras. Y Alemán para Melano. Y otra vez, Cristian Alemán. Había tocado el arquero. Y así está. Se parece a Cuadrado, ¿no? Impresionante. Cristian Alemán, de buen trabajo, definió el 2-1 final. ¡Gracias!